Hola, hola, se me escucha, muy bien, bueno, llegamos niños, llegamos a nuestra última clase, si se pudo, we did it, congratulations to you, thank you very much to imparted every single effort to this class, so that means that lo logró, verdad, lo logró, hemos estado aquí, que probablemente me era teacher, me sentí así, verdad, y fue muy difícil, pero no, 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 verdad, claro que no, lo logró, así que aquí está, y gracias por eso, muy bien, vamos rápidamente a nuestra clase, y vamos a hacer un review de todo lo que hemos estado estudiando desde un principio, pero necesito escucharlos, what do you remember about all, the whole course, whole course, what do you remember about the whole course, que recuerda, about the whole course, the numbers, it's nice to meet you, the alphabet, the alphabet, very good, the bread to be, ajá, muy bien, qué más, qué más, let's see, qué más, después de ser, qué más, avanzando, W, H, teacher, W, H, muy bien, muy bien, qué más, el present, continuo, muy bien, excelente, what else, clut, vocabulario, how to say the hours, how to say the hours, miren, qué inteligentes me han salido, se han grabado casi a perfección todo, ajá, y alfabet, ajá, ajá, muy bien, excelente, excelente, bueno, entonces, como ya vimos acá, verdad, usted ya vio, qué alfabet, qué numbers, qué colors, me voy a dirigir al verbo to be, de verbo to be, que es la, la base, miren, si ustedes ya saben, la base de inglés, es esta, la base, de esto, es como el verbo to be, es como aquello que me van a enseñar a mí, hasta dónde, vea, y vamos a ir avanzando, y avanzando, y avanzando, y a lo mejor, van a haber cosas, se me van a decir teacher, pero, aquí no es el verbo to be, el que voy a utilizar, pero si ya domina el verbo to be, ya usted puede, eh, ya usted puede dominarlo, pues, muy bien, bueno, entonces, vamos a continuar, y usted va a hacer lo siguiente, you are going to write, vamos a hacer 10 ejemplos, ¿verdad? 10 ejemplos de lo del verbo to be, entonces, eh, como usted quiera, solo lo que yo quiero que usted utilice es, el verbo to be en una oración, usted puede decir, um, Jennifer López, ¿verdad? como usted quiera, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces, usted dice eso, y, vamos a utilizar, o sea, 10, dicho, se puede repetir el pronombre, sí, con tal me incluya, I, you, he, she, it, o sea, esto es como una forma más que me interesa que usted lo lleve como conocimiento para el siguiente nivel, vaya muy bien, así que vamos a tener 5 minutos, a las 8 y 10 estamos empezando, eh, no salirse de acá, aquí está la, 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 la cajita en la cual, entonces, usted tiene que hacerla, luego vamos a levantar manos, y vamos a ir diciendo nuestros ejemplos, ¿sí? Muy bien, excellent, you are working on that, questions, no, ok, here we go, ingresando voy, no sé, de lo que tenemos que hacer, you are going to write, o sea, usted va a hacer 10 oraciones, utilizando el verbo to be, como es en la cajita, así tal cual, o sea, no como está, pero utilizando el verbo to be, no como está, no como está, la cajita, y le involves lo que tiene que hacer, le daremos a hacer. lo que noskefamos, en losjemahan고요, la cuenta es el verbo, es que no caro, y com noches, el verbo, Gracias. 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 Muy bien. Vamos a empezar. Entonces no importa si usted no tiene la garganta. Estoy malísimo. Ya para el último día. Mire lo que le pasa a la teacher. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Guadalupe. Guadalupe. Sí, pero yo no tengo las 10. No importa. No, eso dije, por eso. No importa que no tenga las 10, pero que sí las diga. Ok. I am Guadalupe Minjibar. You are in the work. She is my brother, my mother. She is the boyfriend of my friend. It's my car. She is my sister. Ok, muy bien. Excelente. Ha seguido la estructura gramatical. Muy bien. Fernando. What are you, Fernando? Boy, teacher. I am a student English class. You are my friend. She is a doctor. She is at home. Ok. It is a hot day. We are happy. They are from El Salvador. And you are welcome. Muy bien. Excelente. Excelente. Ya voy a dar generalidades al final. Diana, Michelle, go ahead. I am Michelle Peñate. Ok. You are at home. Ok. She is in the cell phone. Ajá. She is dating. Muy bien. Y las otras no las he exterminado. Ok. Muy bien. Bueno, vamos con Genesis. Bájenme lavando lo que ya pasaron, si no lo voy a volver a nombrar. Ok, Miss. Number one. Jerry on the park. Ajá. Number two. Jerry in the coffee. Ok. Number three. I am Genesis, Valencia. Number four. She is looking in the mirror. Muy bien. Number five. Are you Vanessa Interiano? Yes, I am. Number six. It's my flip plot. Ah, it's my flip plot. Ajá. Muy bien. And number seven. He is oversight. And number eight. You're not alone. Muy bien. Excelente. Bueno. Bueno. Vamos a ver quién más. Vamos con Diana. Diana, please. And number one. I am in English class. You are beautiful. She is a good teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. She seems very beautiful. It's my telephone. I am seeing. You are good student. She reads a book. He works a lot. Okay, excellent. Thank you. Alicia. Thank you, Diana. Me sentí tan. Allá me sentía yo en la luna. En la luna. Thank you. Teachers solo eran ejemplos, no era para usted. Good evening. Muy bien. Alicia. No. Sí, era. Sí, era. Gracias. Gracias. Good night, teachers. Good evening. Muy bien, Alicia. Number one. I am Alice Galdamez. Number two. Are you in the supermarket? Number three. No, I am missing the cinema. Number four. He is in the park. Number five. She is my sister. And number six. They are my family. Okay. Number seven. It's my house. Okay, excellent. Solo siete. Muy bien. No se preocupe. Muy bien, muy bien. It's okay. Nidia. What about you, Nidia? Nidia? Hola, ahorita. I am Nidia Rodríguez. I am clinical laboratory technician. I am home. She is eating pizza. She is playing soccer. We go to the mall. They are shopping. I am cooking. She likes to dance. Solamente. Very good. Y voy con, let's see, Carlos. Don't worry. Carlos, it's okay. Number one. I am Carlos Hernandez. You are on my soccer team. Number three. He is in our house. Our house. Number four. Number four. She is my friend. Number five. It is my cell phone. And number six. Are you? Okay, excellent. Thank you. Muy bien. Ay, miren, tenemos una pets en nuestra clase. Ay, tanto que amo los catos yo. I love cats. Pero no tengo ni uno porque estoy alérgica. Qué triste mi vida. Me encantan y no puedo por la alergia. Bueno, Anael, sí. Vamos a ver a Anael. Sí, mira, Anael, sea oscura esta. Anael, sea oscura. Me mira, Anael. Ay, sí. Es que mi ventilla está dormida. Sí, si le enciendes. Sí. Si le enciendes la luz, sabemos de que después va a dormir con luz. No, ya, ya, ya entendí. Bueno, number one. I am Ana Romero. I am social work. You are in my room. She is cute. He is my brother. It's my pencil. I'm finished. Excelente. Well done, Ana. Well done. Bueno, excelente. Verdad, muy contenta. De que estemos aprendiendo mucho y bastante han mejorado. Bueno, nos vamos a ir a nuestra clase del día de ahora. Miren, mencionarles que ahora la asistencia es evaluada. Pero veo que están cabalitos. Le hago así porque no sé, algo le toqué aquí. Bueno, niños, vamos a ver. Usted sabe que hemos estado viendo el Present Continuous, WH with Present Continuous. Y luego, pues, también tenemos el Friends Across a Continent. ¿Ok? Skim the conversations and write the name of the correct person under each picture. Voy a necesitar que me ayuden por acá. Ah, pero permítanme. Voy a pasar lista. ¿Qué es importante en esta noche? No, mentira. La clase también es importante. Pero su asistencia hoy es evaluada. Así que, lo siento. Pero hoy si no está, le vamos a poner cero. Teacher, qué mala. Sí, hoy es el último día. No, no, no. No me inventé yo la regla. Sino que, pues, me la dieron y tengo que obedecer, ¿verdad? Alejandra, Cecilia. Alejandra, Cecilia. Present. Thank you. Alejandra, Lizette. Present. Alicia, Elizabeth. Present teacher. Ana Elsie. Present. Ana Guadalupe. Present. Anabel. Present teacher. Armando. Present teacher. Present teacher. Bedilia. Bedilia. Ok. Boris Manday. Present teacher. Maday. Ay, perdón, Maday. Miri siempre le decía a Maday. Usted nunca me dijo. El último día de clase. Hasta el último día de clase no hice el oso todo el curso. Bueno, usted sabía que estaba siendo el oso, pero nunca me dijo. Entonces no fue mi curso. Es que mire, esto suele pasar porque tenía un alumno que sí se llamaba Manday. Así que, bueno, ahí están las consecuencias. Bueno, Carlos Gerardo. Carlos Gerardo. Present teacher. Present. Carlos Rafael. Present teacher. Carmen Elena. Present teacher. Claudia Lizette. Present miss. Daniel Enrique. Present teacher. Dayeli Alejandra. Dayeli. Dayeli. Daisy Vanessa. Present teacher. Diana Jacqueline. Diana Jacqueline. Present teacher. Diana Michelle. Present teacher. Emerson Raúl. Present teacher. Eric Isai. Eric Isai. Present teacher. Ernesto Arnoldo. Present teacher. Esaú Adonai. Present teacher. Ever Alexander. Ever Alexander. Fernando Josué. Present miss. Genesis Maybelline. Present miss. Y Gerardo Saúl. Present teacher. Glenda Carolina. Present teacher. Nidia Yamilet. Present teacher. Qué hermosa la asistencia de ahora. I'm so proud of you. Estoy orgullosa de ustedes. Muy bien. Así que hoy estamos como el primer día. Todos vienen el primer día a ver cómo va a estar la clase. Y si me voy a conectar el curso. Ay, el primer día todo. Ya cuando vamos por el quinto, cuarto, tercer día. Ah, no. Ya empezamos. Pero lo felicito, niños. De verdad. Al final les voy a dar mi discurso. Mi speech. Ok. Muy bien. Let's see. Vamos a empezar. Necesito que me levante la mano voluntariamente. Voluntar. Aquella persona que paliente y me diga. Yo teacher. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien. Vaya, ¿qué vamos a hacer? The instructions are. You are going to read. Donde yo le vaya diciendo. Espérame que. Igual. A ver. Permítame. Uy. Ay Dios mío. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vaya. Yo le voy a ir mencionando. Fíjense que se me ha dificultado. Y no sé por qué. No me aparece aquí la pantalla. No me aparece aquí la pantalla. La pantalla. Ay no. No puedo ver quiénes tienen mano levantada. Espérame niños. Permítanme que. Esta cosa ahorita lo arreglamos. Ok. Vaya. Muy bien. Yo le voy a ir señalando. Y usted. Vaya. Fíjese. Vaya aquí seguido. Porque va a haber un momento que le voy a decir. Julanito. Y se quedan. Ah. Y ya no saben dónde va. Vaya. Tengo 12 participantes con mano levantada. Ok. Number one sería. Carlos Rafael. Aquí. Solo esas dos líneas Carlos Rafael. Acá. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Las dos? Sí. Solo esas dos. Las dos. Dice Meg Marti. Sí. Yes. Meg Marti y Kathy O'Brien chat online. Almost every day. Meg is a exchange student from the USA. She is a student in Mexico. Katie is in the US. Ok. Thank you. Muy bien. Yo le voy a ir bajando la mano. Porque así sé que ya pasó. Claudia. Continue. Solo la primera línea. Claudia. Tell the conversation. Hi there. Gracias. Continúa Daniel. I mean. Ajá. Gracias Daniel. Continúa. Diana. Diana. What are you doing? Thank you Diana. Continúa Fernando. Este. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Ok. Muy bien. Continúa. Alicia. 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 Disculpe. ¿Qué estás trabajando? Ok. Continúa. Carmen. Carmen. Voy a lavarte las manos. Carmen. Carmen Elena. No está Carmen Elena. I'm sorry. ¿En cuál línea nos quedamos? Sé que él nos dijo que no nos distrajéramos. Ajá. ¿De dónde vamos compañeros? Vamos a ver. ¿Dónde vamos? Quiero ver quién es apoyándose. Donde dice I am grading. I am grading. Easy for Spanish class. Ajá. ¿Usted va a decir eso Carmen? ¿Can you chat? Gracias Carmen. Ahora sí. Vamos otra vez con el hilito. Glenda. No. Armando. Y después Glenda. Armando. Ah. Me toca. For a minute. For a minute. For a minute. What are you? Ok. Continúa. Glenda. Glenda. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos con Eric. Continúa Eric. Eric. they are fine they are fine my father my father is working oh sí he is working my my mother is of shopping shopping ok muy bien excelente gracias thank you very much and let's see vamos con Boris continúa Boris what is your brother continúa Guadalupe John is not home he is playing soccer in the park oh why my mother is home she is calling she is calling me I have to go gracias thank you and Genesis you're the last one y usted termina Genesis okay bye bye muy bien excellent thank you very much bueno que entendió usted de aquí de esta conversation que entendió what do you understand about this conversation que le pregunta este bueno en la primera como dónde estás o hola en la segunda hola meg en la tercera qué estás haciendo en la cuarta estoy esas palabras y no sé qué es vaya con mi computadora laptop y estoy haciendo se me fue el micrófono haciendo mi trabajo como las tareas estoy haciendo trabajo en casa y si está trabajando ahorita le pregúntame y la otra persona le contesta que está escribiendo dice que está recibiendo una clase de español un ensayo es un ensayo eso pero esa es la idea Claudia me viene excelente ajá qué más ay ya se me callaron no hombre vamos yo lo perdí aquí ve le pregunta si puede chatear ajá pero le dice por un minuto ajá con quién estás dónde estás estoy en qué estoy en un café internet con mi amiga Carmen yo tengo un café y ella está leyendo una revista ajá cómo está tu familia ajá qué más ellos están bien ellos están bien trabajando afuera él está trabajando en la un no sé qué es césped césped está qué mowing y busquen más dos palabras por favor please 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 quickly mowing en el lava y no me dé solo el contexto o sea usted me dice a ti chan es que aquí significa tal cosa no dele contexto ¿verdad? porque usted sí es como tiene que ir aprendiendo si busca una palabra a combo ¿verdad? ciega significa te chan no no es ciega o sea ciega significa pero este funciona como verbo y como verbo ¿qué significa? apodando el césped apodando el césped ok apodando o cortando cortando dice cortando cortando muy bien entonces lo decimos puede ser apodando puede ser cortando muy bien excelente ¿qué más pasa en esta conversación? la mamá dice que está comprando donde está tu hermano John no está en la casa él está jugando soccer en el parque jugando fútbol en el parque y le dice oh espera mi madre está en casa ella está llamándome voy a ver o voy donde ella o voy para allá ok adiós adiós le contesta la otra persona muy bien excelente ahí estamos excelente bueno miren tienen bastante intuición adiós porque I know and I appreciate and observe that maybe you are able to I mean to think what things are two things as a parable is that what words are the things that you have to I mean like you say you want to know about this conversation because if I question if I have a question to you ok what do you understand ok 20 person and then say it's about for example what they are joining si es una conversación donde se están preguntando donde están chateando sobre qué están haciendo si entonces esto es bien importante muy bien vamos a ver dice read the conversation and then answer the question ok who is writing an essay quien está escribiendo un essay who is writing an essay let's see sure busque 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 quien será aquí está la conversación por ahí está lean 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 cat 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 ok who is having coffee who is having coffee megan 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 ok no es cathy let's see según megan pero también está con la amiga carmen ajá ajá muy bien entonces ahí podemos mencionar pero carmen carmen no 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 es meg meg ajá carmen está leyendo una revista ajá muy bien entonces meg está tomando café meg very cool who is reading a magazine quien está leyendo la magazine carmen carmen who is working outside who is working outside the father the very very good who is choppy who is choppy my mother mommy ok who is playing soccer el hermano yo 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 muy bien entonces ahora lo que usted va a hacer es crear una conversación similar a esta usted va a tomar de base y modelo esta que es la que nos dice in these instructions imagine that you are having online chat and where are you who are chatting with and write a short conversation that means that you are going to write a short conversation utilizando eso como base como base como modelo como como prácticamente usted dice ay perdón ok usted dice ok voy a utilizarlo como una base entonces yo puedo teacher puedo cambiar los nombres y ir haciéndolo similar si solo que usted va a cambiar las acciones si puede ser que sea entre ana y elisa hi elisa hi elisa hi ana what are you doing ok i'm reading a book in my bed ok estoy leyendo un libro en mi cama y usted va contando las acciones luego le pregunta where are you donde está verdad in my bedroom en mi cuarto siempre y cuando vayamos respetando y utilizando el present continuous que es lo que debemos de seguir con estructura para eso porque si lo quiero como casi pareció al que está en pantalla si le voy a dar cinco minutos para que usted lo redacte en cinco minutos damos inicio verdad que sería a las 42 minutos 842 empezamos no largo pero si que incluya esto si como esa eso 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 va a ser y sobre todo que vayamos respetando la estructura gramatical si estamos lo que vamos a hacer en equation guys no vaya entonces 842 empezamos 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 Gracias. 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 Cortito, cortito. Saben de decir si es cortito. Muy bien. Bueno. No. Vamos a hacer una oferta. um let's see vamos a levantar eso claudia bueno claudia go ahead let's go um hi sofia hi gabriela what are you doing i am watching tv in my bed are you watching netflix yes i am watching a tv series um what is the name the television series is the big bang theory is very interesting excellent you tomorrow okay good night the big back theory i like it yes very like uh it's like a great anatomy it's my favorite series the big bang and also the great anatomy the great anatomy but in english i like the great anatomy i know but the great anatomy is like a little bit it's like um some uh like episodios i don't like it because it's not so to me it's like uh impacts my life i don't know why siento que impactas no sé algunos episodios no todos but i like it eso de suspenso y todo eso pero me gusta ok thank you claudia good well done hey vamos con génesis ok sofia says hi anna hi sofia what are you doing i'm in south south because every day wearing high heels are you fine i'm so relaxed i'm going at home with pedro oh send salutations anna okay see you tomorrow okay bye okay excellent very good thank you henry good good then diana 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 and sandra hi there sacha hi santa what are you doing sacha i'm playing basketball coach okay what are you doing okay what are you doing sacha i'm a student for an exam with my friends good look thanks bye excellent okay okay diana 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 d estudiando inglés. ¿Dónde están? Muy bien. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Tenemos café, Ana? Sí, por supuesto. Nos vemos en el parque. Ok, Stephanie. Ok, bien. Muy bien. Boris, adelante. Hi, Katherine. Hi, Boris. What are you doing? I am having dinner and watching my favorite program of television. Oh, I am in my English class. Excelente. Very good. Carmen. Carmen, go ahead. Carmen. Hi. The conversation is Susie and Carmen. Ok. Susie says, hi there. Hi, Carmen. What are you doing? I'm walking to my home and I'm eating ice cream chocolate. Ok. Marianne, sorry. Susie says, are you eating vanilla ice cream? Oh, no. I'm eating chocolate ice cream. Susie says, um, ok. I'm working now, but I will call you tomorrow. Bye-bye. Excelente. Good. Dayali. Y por último, me quedo con Daniel. Ahí cerramos. Ok. Hi, Sofía. Hi, Gabi. What are you doing? I'm watching videos on my cell phone. Videos of what are you watching from the Gravity Falls series. I like, I like those videos. My mother is home. She's calling me. I have to go. Bye. Bye. Sí, le estaba llamando. Claro que sí. It's calling you because you're coming so late to the home. Muy bien. Muy bien. Daniel. Coajes, Daniel. Está dicho. No, no, locuras a la vez. Muy bien. Ok. Hi, David. Hi, Pedro. What are you doing? I'm answering my phone. I'm answering for my test. Ok. Can you chat? For a minute. Can you let me give a ball? Yes. Send off the ball. Ok, thanks. Ok. Very good. Thank you. Thank you, Daniel. Well done. Ernesto. What about you, Ernesto? Hi, there. Hi, Father. What are you doing? I'm sitting in the living room watching television. What are you watching television on? What are you watching television on? I'm watching Peppa Pig now. Okay. Can you come here for a minute? Okay. Thank you. Carlos. Carlos, coajes. Carlos and Ana. Hi, there. Hi, Carlos. What are you doing? I'm cooking fried chicken. Can you chat? No. Maybe later. Okay. Bye. Bye. Okay. Thank you. Very good. Pueden bajar manito. Muy bien. Bueno, vamos a dar generalidades. Ambos, bueno, aquí sabemos que ambos, tanto teacher como estudante, tienen la responsabilidad de tomar su partecita. Both are their responsibility to take home. Ok. Siempre he dicho, 50% is student, 50% is teacher. ¿Verdad? Entonces, algo bien importante es que usted aprenda a dominar el idioma. Y fíjense que sí, he notado mucho que lo han dominado. Más sin embargo, hay cositas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas no me usaron, no me utilizaron de continuous. Algunas personitas no me han utilizado, por ejemplo, se comieron tal vez un poco de la estructura, ¿verdad? Así que son pequeños detalles como, por ejemplo, tal vez me dicen el verbo en su forma base y no lo dicen con el ING. Eso es todo. Pero de verdad, chicos, que sí han progresado bastante, ¿verdad? Bastante, bastante. Y bueno, ya para, para darle su feedback y su retroalimentación. Y también, como generalidades, felicitarle, ¿verdad? Congratulations to all of you to be here every single night. I know that it's not easy to be in front of the screen because maybe you feel tired, so I know that you work. And that of these things that maybe you feel like, oh my God, I can't continue anywhere because I feel so tired. But in that moment, maybe you think a lot of things that maybe like, okay, no, I can't because I feel tired. And for one or any reason, you say like this one. But my advice to you is continue like this because you are improving a lot in a one month in my end. So, because as you know, it's one month. O sea, como usted sabe, es un mes por módulo. ¿Verdad? Entonces, eh, usted sabe que asistencia es importante, que tenga la cámara encendida es importante, que lo realice es importante. Entonces, yo quiero felicitarles a ustedes, ¿verdad? Eh, el hecho que usted se conectó a cada una de mis clases, el hecho que usted estuvo acá, ¿verdad? Eh, como le digo, avance, si en un mes lo pudo hacer, yo creo que usted puede hacerlo más, eh, continuando, estudiando, ¿verdad? Y si ya empezó esto, que es como la base, ya no se detenga, porque usted ya tiene la base como para continuar y entender. Así que para mí hace un gusto enorme, enorme, enorme haber compartido mi conocimiento con usted. A lo mejor usted dijo, eh, al principio, pues todos estaban acá, ¿verdad? Y yo luego dije, ay, Dios mío, que se mantenga la asistencia, porque si el hecho que ustedes faltaban o falten, eso sí recae sobre los brazos o sobre el, perdón, sobre los hombros del, del maestro, porque eso ya, pues, es el maestro, el docente que se encarga de, pues, que ustedes se conecten, ¿verdad? Y que ustedes estén acá. Cuando ustedes faltan, a mí me duele el estómago, créanme, porque, eh, no pueden estar faltando, ¿verdad? No pueden estar faltando, tenemos que estar pasando, eh, lista, ¿verdad? Estamos bien ahí viendo quién es el que falta seguir, quién es el que tiene una asistencia. Yo sé que muchas veces tenemos una y mil cosas que hacer o se nos presentan cosas difíciles en las cuales no podemos estar y entiendo, pero luego tenemos que integrarnos, ¿verdad? Entonces, eh, gracias, chico, de verdad, por haberme permitido llegar hasta ahí, hasta la comodidad de su hogar, con un pequeño conocimiento, y como yo le digo, lo incentivo a usted, lo invito a que usted continúe con los programas, eh, que tiene InstaFord, ¿verdad? Muy ventajoso, créanme que eso no es una oportunidad que la va a encontrar a la vuelta de la esquina, y si aún así, por muy cómodo que usted diga, no, pero si las clases en inglés me cuestan a mí, eh, 10 dólares mensuales, creo que no las va a encontrar en 10 dólares mensuales todo el curso, ¿verdad? Porque es algo muy cómodo, pero igual por 10 dólares que sean, igual creo que no están demasiado en nuestro bolsillo, esos 10 dólares nos pueden servir en otra cosa. Así que yo le invito a usted de que el inglés es una gran puerta que le va a abrir, uy, no, muchas cosas, ¿verdad? Le abre muchas oportunidades, de hecho, el idioma inglés es el más, el segundo idioma más hablado alrededor del mundo. Usted sabe que el inglés conecta fronteras, ¿verdad? Conocemos diferentes culturas, así que no, yo le invito a que usted continúe, como yo le digo, thank you very much to be here, por estar acá, y usted sabe que es una, un idioma que a lo mejor se puede decir nombre, es una lengua que ni siquiera la hablo, pero créanme que sí la vamos a poder hablar dentro de poco. Así que de verdad, gracias chicos, invitarles junto a continuar, y gracias, gracias de verdad por haber estado acá cada noche, a veces no salíamos del tema un ratito, ¿verdad? A veces compartíamos una que otra cosa, y se volvió un aula amena, ¿verdad? Un conocimiento ameno, y creo que cada tema traté de dejárselo clarito, quizás algunas veces se fue a su cama con muchas dudas, pero al siguiente día seguíamos dándole, ¿verdad? Y le retroalimentábamos, y ahí vamos, así que si alguien quiere decir algo, pues tiene su palabra. Tiene la palabra. Gracias a usted, Emis, la verdad es de que nos brindó mucho de su tiempo, y bueno, al menos en lo personal, siento que he aprendido un poquito más, de hecho mucho, y aunque tal vez ya no vaya a seguir el curso, pero espero pronto volverla a ver, y muchísimas gracias, es bien linda, si te cuides, que Dios la bendiga, y éxitos en toda su vida. Gracias, mi niña, y gracias, y ojalá que pueda ayudarles el otro mundo, no sé si ya se han aburrido de mí, pero yo quiero darles clases. Claudia, bueno, Pablo y Claudia. Solamente es agradecerle, porque nos ha hecho las clases bastante dinámicas, ha sido comprensiva, pues cuando uno tiene alguna dificultad, y ha sido paciente para explicarnos bien todo. Igual, Dayelle, estábamos comentando que ojalá que usted nos dé el siguiente módulo, porque se siente bastante cómoda la clase con usted, y agradecerle, y muchísimas bendiciones. Ay, gracias, tan bella, sí, primero Dios, que nos vamos a volver a mí. Génesis, tiene manita ahí, levanta. Las clases son muy divertidas, porque interactúo con cada uno, además de retroalimentarnos, ¿verdad?, y de hacer énfasis en donde usted ve las fallas, y eso, pues al final debemos de aceptarlo como una sugerencia de mejoría, ¿verdad?, y no de sentirnos incómodos. Realmente, pues, aprendí que también el color café... Café, 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 jamás se me va a olvidar, mis... Ay, no, han pasado tantos años de que estuve en el bachillerato y ya se me ha olvidado, pero sí, jamás en la vida, never in the life, se me va a olvidar. Ay, no, 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 miren, no se preocupe, a mí me pasó con cats, cats, y escribí cats con g de gato, ay, no, cosas que no pasan. Muy bien, vamos con Gerardo. Sí, mil gracias. No, ya sabe, linda, un gusto para mí. Gerardo. Sí, este, no, pues sí, yo también agradecerle, ¿verdad?, que... Que me molestaba, que ya dormía, pero que soltes. Yo también quisiera que el otro módulo lo repartiera a usted, ¿verdad?, ya que se siente bien, como dijo la compañera, bien cómoda la clase, ¿verdad?, y usted no tiene paciencia, y es un seguimiento, digo yo, porque si más de algunos nos va a olvidar algo, ¿verdad?, entonces va a tener la confianza, eh, mire, este, teacher, ¿cómo es que era esto?, o algo, recuerde que, este, no todos tenemos la misma recepción, ¿verdad?, algunos, este, no, se nos quedan los otros, ¿no?, entonces, a mí me gustaría, pues, que el otro módulo fuera... Ay, bueno, primero Dios que podría ser que sí, ¿verdad?, así que eso va a depender también de nuestras autoridades, porque ustedes saben que también soy y obedezco y me sujeto a mis autoridades, ¿verdad?, eh, Fernando Cabrera, voy con usted. Este, no, teacher, nada más darle las gracias por, o sea, impartir las clases, y, o sea, a la verdad, cada quien aprendió un poco, ¿verdad?, y pues, es un, no sé, una teacher, very happy, diría yo. Very happy. Siempre está feliz, está feliz, está feliz, y, o sea, no sé, eso es bueno, porque siempre influye en cada uno de los alumnos, y muchas gracias. Excelente, bueno, sí, la verdad que sí, ¿verdad?, pues, de eso se trata, que seamos amenos en nuestro aprendizaje también, ¿verdad?, no todo es alegría, pues, también, sí hay reglas que seguir. Bueno, Boris, vamos, rápidamente. Solamente darle las gracias por ayudarnos, desempolvarnos del, estamos. No, pero ahí vamos, ahí vamos, ya van despegando. Descontinuamos completamente. Pero ahí van, ahí van. Ok, un gusto, Boris. Pues, gracias por la motivación que nos da, pues, para que continuemos el curso. Sí, tienen que continuar. Ernesto. Buenas noches. Gracias por la paciencia y por ayudarnos a entender un poco el idioma inglés, que hacía buen rato que habíamos dejado de practicarlo, y hay muchas cosas que habíamos olvidado y otras que hemos aprendido. Exacto. Así que, gracias, y esperamos tener la coma esta en el siguiente módulo. Ok. Thank you, thank you. Y ahí estaba Alicia, creo. Alicia, ¿verdad? Aquí estoy. Ahí está, muy bien. Yo darle las gracias, de verdad, porque son cosas de que usted poco a poco nos ayuda teniendo paciencia, y como dicen los compañeros, que no todos tenemos la misma recepción, ¿verdad?, y yo agradecerle por la paciencia que me ha tenido. No, gracias a ustedes por haberme. Y que sí, de verdad, comparto la opinión de Jenner, muy linda. Ay, gracias. Y espero que estemos de nuevo siempre en el otro curso. Ojalá, y si no, por ahí nos vamos a estar viendo más adelante. Bueno, chicas. Ahí decía alguien que nos compartiera su número para estar en contacto. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? A ver, ¿a dónde? No veo. Ah, que aquí está, a ver. Ah, ok. Dice, ay, gracias, Carmen. Gracias, gracias. O sea, por aquí les voy a dejar, ¿verdad? Siempre me ponen, soy fulanito de tal, y me recuerda de tal lugar porque tengo tantos estudiantes que a veces, miren, a veces en la calle me dicen, adiós, adiós, y me quedo como mil años yo queriendo recordar quién es, y los estudiantes van, o sea, los he visto chiquitos en kindergarten, y ya cuando me hablan, ya, Dios mío, ya están grandes, y yo, ¿qué? Y a veces no los recuerdo de verdad, o sea, son tantos estudiantes que ya no recuerdo. Entonces, o a veces papás o mamás, y yo, adiós, y yo, no me acuerdo, de verdad que son un montón de estudiantes, así que pónganme su nombre, y soy alumna de qué sé yo, ¿verdad? De tal nivel, ¿verdad? Y pues, como les digo, soy bien tardada para contestar, a veces contesto a los tres días, y me dicen algunas exageradas, pero créanme que a veces entre tantas cosas, pues uno no tiene solo un trabajo, tiene, pues, se dedica a otras cosas también. ¡Ay, Dayeli! ¡No, no sea docente! ¡No, Dayeli, docente! Demasiado tarde, Miss. ¡No! ¡Ya me he hecho un año, así que ya! ¡Ay, no, pero docente no, Dayeli, se va a arrepentir! No, yo no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento, porque es una vocación que, es algo que siento que traigo vocación para eso, me gusta, y me gusta más adultos y chiquitos. Teenagers, adolescentes, no, tienen muchos problemas, y yo no sé para resolverle problemas a nadie, no puedo con los míos, pero sí, tenía una sección que sí me gustó, de verdad, en bachillerato. Bachillerato, ¡ay, como docente! Como docente, yo bachillerato no me gusta, pero no, tengo que ser fea. Pero sí, tengo desde kinder hasta bachillerato, y luego continúo con adultos, he trabajado todas las áreas, y miren, es bonito, pero cada área tiene su dificultad. Los niños, porque puede estar, algunos se distraen, pero los jóvenes que están en su plena edad, de que, Dios mío, se les atraviesa mil loqueras, no, ellos son otro mundo. Ustedes saben que como docentes que fuimos, como adolescentes que fuimos, ¡ay, no! Se nos ocurrían mil cosas, así que los adolescentes, Dios mío, es otro piso. Bueno, chicos, eso es todo por hoy, así que, thank you very much to your next to my class, y los vemos ahí, al reto. Muy bien, see you soon. Bye bye, take care. Thank you, teacher. Bye bye, good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night. Thank you.